La Virgen lleva un arroz de su divina preciera que es el adiós San José del día de noche juega A Belén va a correr, va a ser el chiquito y a la tripa en el rey de los anguelitos A Belén va a correr, va a ser el chiquito y a la tripa en el rey de los anguelitos Todo pelea es de fiesta, todo es placer y alegría que ha nacido un principante que es un sol de maravilla A Belén va a correr, va a correr, va a correr, va a correr y a la tripa en el rey de los anguelitos A Belén va a correr, va a correr, va a correr, va a correr, va a correr y a la tripa en el rey de los anguelitos A Belén va a correr, va a correr, va a correr, va a correr La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. La Virgen lleva una rosa de su divina preciera, que es de la diosa José, del día de noche mujer. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!